Juro que tal vez yo pueda darte algo de valor Opingas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste va a tener No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo en el dolor Si quedas poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Me vive la tumbada que no acaba de andar Cuando te visito por la noche Y tú en este momento así te puedo convencer Para que tú me quieras con tu sol Te amado con la rama, fija sin jornada No vengo más contigo, eso no Y me haces freguidera, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo en el dolor Si quedas poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No rompas más mi pobre corazón No rompas más mi pobre corazón Está pegando justo en el dolor Si quedas poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No, 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 no Mi pobre corazón Estás pegando justo, entiendelo Sin cierta es poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero ¡Gracias! ¡Gracias! El grito de todos ¡Una, dos, tres! ¡Ah, ignorado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!